La carne de cerdo es potencialmente peligrosa para consumo animal y consumo humano porque puede contener parásitos. La realidad es que sí hay un parásito que se llama triquinosis que está en la carne de los cerdos salvajes, en la carne de los jabalís. Sin embargo, la carne que tú y yo compramos en el supermercado es de cerdos que han vivido en granja toda su vida, cerdos que no han comido desperdicio ni han comido otra proteína animal, sino que son cerdos que se alimentan con pasto, con forraje, con cereales, generalmente una dieta vegetariana, lo cual lo hace perfectamente seguro y hace inclusive que los nutrientes de los que platicábamos tengan una mayor concentración en la carne de cerdo. Es importante hacer notar que en el pasado, digamos hace 50, 60 años, cuando las prácticas de las granjas de higiene y de inocuidad, no estaban tan reguladas y no estaban tan avanzadas, sí sucedía que había cerdos que comían desperdicios. Inclusive en la actualidad es importante que la carne de cerdo que obtengamos venga del supermercado y no venga de pequeños productores. ¿Por qué? Porque a veces los pequeños productores no están regulados por la normatividad de inocuidad y de higiene y a veces se pueden llegar a saltar esas prácticas. Sin embargo, repito, la carne de cerdo que está disponible para consumo humano en el supermercado o en la carnicería ha pasado por una inspección fotosanitaria muy estricta precisamente para erradicar el problema de la triquinosis. La realidad es que cuando cocemos la carne de cerdo contenga o no contenga este parásito, lo matamos y lo eliminamos por completo. De igual manera la carne de cerdo que la congelamos por más de un mes, cuatro semanas, también es perfectamente segura para consumo humano y para consumo animal. Pero lo más importante es saber que el cerdo que nosotros comemos y el que está disponible para nosotros es perfectamente seguro.